A partir de mañana y después de dos años cerrados se reabre el llamado Corralito Mutual. Los afiliados que estén interesados en cambiar de mutualistas solo podrán hacerlo a través de prestadores de salud y en los locales habilitados. Desde el primero de febrero hasta el día 28 se reabrirá el denominado Corralito Mutual, que permite a los usuarios cambiar de prestador de salud sin mayores restricciones y sin dar explicación a las autoridades sanitarias cómo debían hacerlo desde 2017. Este año 1.700.000 personas cumplen con los requisitos y están habilitados para cambiarse en caso de quererlo. Los usuarios deben concurrir a un local de afiliación. Para realizar el cambio de prestador de salud tiene que tener una antigüedad de tres años continuados y solo se permitirá una interrupción menor a 120 días. También podrán cambiarse quienes estén de oficio en la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. El funcionamiento de inscripción variará según el tipo de documento que tenga cada usuario. Cédula con chip se le sacará una foto y después de registrar y validar sus datos se le podrá realizar la afiliación. Cédula de identidad tradicional, además de la foto, se deberá ingresar sus huellas dactilares. Firma de una declaración jurada dirigida a los usuarios en la que queda establecido que la afiliación se hace de manera libre y sin haber recibido dinero o alguna otra ventaja a cambio.